En esa tarde me enamoré, de tus ojitos como el carbón, me han robado el corazón. Y la gente viva, ¿dónde estás? ¡Santa Lucía Salinas! En la tarde te conocí, en esa tarde me enamoré, de tus ojitos como el carbón, me han robado el corazón. En la tarde te conocí, en esa tarde me enamoré, de tus ojitos como el carbón, me han robado el corazón. ¡Mucha gente viva! ¡Arriba, oídos! El micro tenía que dar la bienvenida, ya quedaba. El micro tenía que dar la bienvenida, la gente. Vamos a estar pasando ahí. No se va a perder mi banderita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora sí, ya tenemos aquí a los tres candidatos, distrital, provincial y regional.